y muy buena noche amigos todos bienvenidos a un día más información deportiva la información de cajota número 1 de la red vamos con la información del día miércoles miércoles 13 de noviembre pero antes como siempre hablando un poquito de lo de ayer ayer no fue mal en el fútbol pero no hay problema ayer era un día complicado ayer hablamos de la alta del barcelona en tres y medio cuando yo grabé estaba en tres y medio y después subió bárbaramente a cinco y medio con todo y eso se terminó de dando la alta hoy el barcelona hizo siete goles en la champions league femenina pero se nos cayó el aire a ganar o sea que hoy en el fútbol no fue mal pero sin problema porque ustedes saben que hoy era un día difícil de fútbol pero en la noche llevamos en la nba dallas la alta islander a ganar y winnipeg jet handicap más gol y medio en la nhl ahí es donde están los reales señores el dinero el cash el money ok venimos ayer de pegar es bueno recordarlo ayer pegamos miami en la nfl de hembra oído de hembra miami a ganar y pegamos la baja del partido y poco más tarde pegamos también la nhl la alta de carol de carolina en seis y medio hicieron siete goles en el partido también se pegó ayer pegamos todo en la noche gracias a dios veníamos de pegar el fútbol en el día o sea que ayer arrasamos hoy nos caímos de fútbol pero nos queda la noche para recuperar vamos con todo mañana vamos a armar una jugadita de fútbol suave todavía ok donde lo vamos a fincar en la fifa en la fifa si nos vamos a fincar un poquito ahí tengo información más o menos importante y capulina y capulina sobre todo pendiente yo por aquí voy a regalar un dato de capulina para el día jueves o viernes no sé cuál de los dos días me lo va a dar para que lo regale pero los afiliados oído porque tiene dos empates para la copa de áfrica confirmado capulina lo que está afiliado al plan de capulina pendiente que sólo empate se lo vamos a regalar por allá a te que por aquí yo voy a regalar un dato especial de capulina pero aún no sé si lo va a dar el jueves o el viernes estén pendientes pero viene con todo me dijo capulina mañana también vamos a hacer una transmisión en vivo para hablar de la fifa quiero que estén mañana activo lo más que puedan acompañarnos en esa transmisión porque me gustaría oír los comentarios de ustedes de qué piensan que va a pasar en cada uno de los partidos de esta ronda fifa que viene ok arrancamos con todo mañana en la copa de áfrica que arranca vamos a jugar el partido del sierra leona en baja 2.5 sierra leona la baja el partido el hundan y de la champion league femenina el partido de la roma contra las guerreras del león nos vamos a quedar con el león a ganar este equipo yo no me canso de alabarlo estas muchachas del león son implacables son letales mañana van contra la roma deben ganar contundentemente león a ganar y el sierra leona de áfrica la baja en 2.5 esa es la combinación que vamos a hacer de fútbol recordando nuevamente vamos suave recuérdense que el fútbol esta semana está complicado donde vamos a jugar un poquito más fuerte en la parte fifa donde vamos a poner los reales en la nba y en la nhl ahí es donde está la semana buena para nosotros en esta semana perdón la redundancia para hacer la platica ok de hecho yo les voy a regalar dos datos mañana en la nba el primero es nuevo orlean que se enfrenta mañana a orlando perdón a oklahoma oklahoma tunder se enfrenta mañana a nuevo orlean oklahoma sale de super macho de hecho está regalando 13 puntos y medio parecieran mucho pero conociendo las bajas que tiene y la complicación que tiene ahorita nuevo orlean yo creo que debe superarlo y con crece este partido debe quedar fácilmente por 20 puntos 17 20 puntos debe estar por ahí así que vamos a regalar sin miedo los 13 puntos y medio de oklahoma y nos vamos con el handicap de este equipo ok oklahoma tunder handicap menos 13 y medio que quiere decir eso para los que no son concurrentes y siguen la nba que oklahoma de una vez arrancando el partido arranca perdiendo por 13 puntos tiene que ganar al final por 14 o más si gana por menos de 13 perdimos la jugada ok con quien vamos a acompañar a oklahoma en el juego de menfield que se enfrenta mañana a los ángeles lakers vamos a jugar los ángeles lakers a ganar ahí está oklahoma handicap menos 13 lakers a ganar la combinación para la nba romperla para la nba mañana pendiente los afiliados porque les tengo oro puro señores para mañana yo hoy les pasé una jugadita bomba sin embargo les dije no se afinquen tanto pero mañana vamos a jugar el 25% del van en esta jugada que tengo mañana de la nba ya señores mire en los tres reportes que me llegaron el de los informantes que me mandan a mí me dan como lo más fijo esas tres jugadas hay una alta y dos equipos a ganar en el resumen de las vegas la combinación más jugada es justamente esos tres equipos que me están dando los tres informantes míos o sea que la vamos a partir pendiente los afiliados que mañana les voy a dar esos tres equipos sobre todo a los que están en mi plan porque al plan de las directas yo le doy uno solo pero también los voy a poner a ganar porque les voy a dar el que más paga de esos tres ok NHL vamos mañana en el partido de Carolina que se enfrenta mañana a Utah Utah es un equipo que ha sido constante ha tenido altos y bajos yo se los comenté empezando esta semana Utah esta semana va a aflojar un poco de hecho así ha sido pero mañana debe ganar este partido pero como es hembra vamos a agarrar el punto y medio que nos están regalando las bancas y nos vamos un poco más seguro ok handicap más gol y medio de Utah y vamos un poco más seguro perdiendo por uno todavía estamos ganando y cobrando en la NHL ok ahí esperando que sea de bendición para ustedes estos datos y que nos vaya muy bien hoy en la noche para seguir con la cobradera ok entonces pendiente si te quieres afiliar y obtener las dos directas que va a dar Capulina y las tres que tengo mañana en la NBA para romperla estamos completamente a la orden ustedes deciden cuándo empezar a ganar y recuerda que vienen los meses buenos no te quedes sin pagar sin platica para diciembre chao nos vemos mañana se le quiere mucho el Sultán nos vemos mañana muy buena tarde entramos a la sesión de Animalito señores seguimos teniendo problemas seguimos teniendo wow disculpe que moví la cámara casi se nos cae sigo teniendo problemas señores con CanTV no me están abriendo muchas páginas yo no sé si alguno de ustedes está presentando también el mismo problema me dicen que es un problema aparentemente global si alguno de ustedes está presentando ese problema por favor déjenme un comentario aquí para conocerlo para ver si no somos nosotros porque ayer vino un muchacho a revisarnos la parte informática y nos dice que aparentemente es un problema global de CanTV muchas páginas no están dejando abrir y no están dejándome abrir las páginas justamente de los resultados de la lotería entonces hemos estado trabajando con el plan del teléfono pero es complicado señores es complicado estar viendo la jugada por el teléfono por el teléfono me están llegando información de los informantes del fútbol del béisbol de la NBA de la NHL los suscriptores preguntando se me complica todo por eso no he podido hacer ni el sorteo ni he podido traer que pegamos y que no a esta hora todavía no he podido ver si pegamos todo algo o nada ayer en lo que le di de todas maneras recuerden que yo baso la jugada en base a la numerología del día ok el cálculo numerológico de hecho estamos estudiando poner una pizarra aquí para ver si hacemos uno de los cálculos de vez en cuando semanales de la parte numerológica para que ustedes vayan aprendiendo también como sacamos nosotros la parte numerológica ok eso está más adelante en proyecto ok por ahora vamos a ir con esta combinación de regalos para todos ustedes primer regalo paloma mañana la paloma debe ser uno de los favoritos que vamos a ahogar segundo me gusta un animalito morocho y dentro de los morochos escogí el pez yo creo que el pez también mañana puede sorprender y darnos buen dividendo en la jugada y para cerrar mañana 13 de noviembre vamos a jugar el 25 gallina yo creo que con estos tres el que quiera de repente poner la tripleta combinarlo buscando buen dividendo también porque los tres me gustan con fuerza mañana bendiciones nos vemos mañana disculpen que no hemos traído resultados ni hemos hecho el sorteo pero espero que corrijan rápido si es realmente un problema de Khan TV de todas maneras ya estamos hablando con otra telefonía para habilitar otro internet si alguno de ustedes está presentando problemas en internet que no les abren algunas páginas que les da error me dejan un comentario para saber que es algo global bendiciones nos vemos mañana chao chao